Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, por si no me conoces, yo soy el Pugamer y hoy traemos un combate de Dragon Ball FighterZ Por un lado traemos a un chico de tan solo 13 años con bastante experiencia y mucho camino que recorrer Y por el otro lado tenemos a un ya experimentado, campeón de muchos torneos y con mucha experiencia internacional Él es Mike Safti contra Levi, el chico maravilla Shoto Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner bien buen ardo El equipo de Levi tradicional e interesante, Goku Ultra Instinto, Gojita Blue y la Android D21 Contra un equipo nuevo random de Mike Safti, pero bueno, vamos a ver qué tan macizo se pone esto Por lo pronto Levi le está metiendo bastante presión Uy, haciendo el movimiento prohibido del Ultra Instinto y sacando bastante provecho Ay, esa dinámica nueva de que cuando esto es un movimiento especial puedes hacer el cambio de personaje Está de lujo Uy, no aciertes el level 1, ese Nappa tiene vida todavía, pero ya no Un famoso Super Dash de Levi Shoto y terminó con la vida de Nappa Se viene un Zamas interesante Y más en las manos de Mike Safti que sabemos que tiene bastante habilidad con cualquier personaje Por lo pronto se convierte en Dora de Chocolate y Levi Shoto se va a empezar a bostear Uy, teletransportación, gracias Al bosteo y no puede ser, va a ser Tokio para ese Zamas Levi trae un poco de prisa por terminar este combate, pero está en perfecto No había visto, está en perfecto Uy, Sparkin Pensé que se antojaba para un T.O.D., pero bueno Él es el que juega, él sabe cómo y cuándo meter los combos Combos prohibidos Le están partiendo su mandarina a ese pobre Tenshinhan Se logra zafar, tiene Sparkin y 7 barras Uy, 2H, perdona Levi Asistencia Vanish y Level 3 Vuelve a perdonar, no puede ser Levi Ya sabemos que si no perdona No es victoria rica para Levi Bueno, se lleva el primer combate 1 a 0, el condenado El Niño Maravilla con tan solo 13 años Usualmente subo videos también de Pro Players y de Top Players de todo el mundo Pero nada más mediante las narraciones, las castellas Con los jugadores mexicanos Por si se preguntan de que Oye, ¿por qué no narraste una de Goichi y una de Guagua? Esto es para que ustedes vean tranquilamente sin mi voz Esos movimientos sabrosos que se ventan los Pro Players Así que ya saben Digo, para que no les cause ahí ruido Que por qué a veces no saco la puna rada Es porque por el momento le estamos dando a Puro Mexican Power Se viene el Saibaimán dorado ahí Metiendo algo de presión Muy bien Mike Uy, qué manera de romperle la madre Se viene el Saibaimán Pero sale muy bien Levi Uy, qué buen cross-off Lo regalo Mike Y mira, qué manera de meter combos en la esquina Combo mamalán Sin gastar barritas y metiendo el poder del Saibaimán Qué buen 2H para contrarrestar ese ataque que quería hacer Levy Creo que se va a ir Se tiene que ir, sí Level 1 y Va a ser suficiente con el level de Samus Y Ahora las cosas pintan un poco a favor de Para Mike Sachtik Aquí abajo les voy a dejar la red de los chicos Para que pasen a dejar ese amor que tanto les gusta Pues para que estén al pendiente siempre De las batallotas que se avientan estos condenados Mira qué elegancia Qué elegancia la de Francia Con ese Samus Rapidito que se saca a la 21 Y cuidado Levi, cuidado Le están regresando una cachetada Con guantelete blanco Uy, metiendo overhead Y re-jump Qué bonito se vio ese movimiento Por parte de Levi Se viene un tanto prendido Ese huellito Metiendo fintas Metiendo de todo No cae en las fintas Mike Sachtik Muy bien Activan Sparky en los dos Así que se vienen las cumbias de los Sparkyados Gana muy bien Sachtik Pero se le zafa ahí Y counter Muy bien Levi Se va a sacar a ese mapa No Drofea Y viene el High My Mom Venía sobre el idea ahí por atrás Como que nadie me ve Y muy bien metiendo Levi ese Dragon Rush Para sacarse al mapa Se viene ahora el pelón de Braces Con tres ojos Una más pelón O sea, tres ojos Para que Que cabrese más Yyyy Se viene con Vito Mamalón en la esquina Mira todo el daño Que le hizo Pero al final Dropea se antojaba Para que terminara con un Level 3 Pero Bueno No sé qué pasaría Uy, patadón en la nuca Y Levi puede hacer lasaña Puede traer Uy, ahora sí La termina con la del 3 Va a quedar bien Madreada Y sesamas Esto se veía Super Ya terminado A favor de Mike Pero Levi está sacando Combos bien poderosos No sabe Mike Ni por dónde le están sacando Esos combos Así que aguas Esto se puede convertir en un poderoso Comeback Por parte de Levi Y Shoto Venga, venga, venga Uy, se me hace que va a hacer todo Tiene 5 barras de Mike Tiene un Tenshinhan Tiene la experiencia Tiene el Vanish Tiene todo Y Se viene el Level 3 Y No Chao Se sacrifica Para darle la victoria Y esto se pone Uno a uno Bien cardíaco Que se puso este combate Así que bueno Combate decisivo Quien se le lleva El chico maravilla O El señor de la experiencia Así que Empezó sabroso Empezó Levi Metiendo ahí Su Movimiento prohibido De ultra instinto Y viene la presión Pero pues Mike tiene bastante Colmillo Para tener Buena defensa Sigue insistente Levi Metiendo mucha presión Metiendo ese 6M Y bueno Lo abre por abajo Pau Interesante Porque no sabes Ni por donde Van a atacar Ese factor sorpresa De Levi Siempre es factor Por eso es factor Sorpresa Ok ok Regresamos Levi le va a sacar Al colón de Razer Sí Level 1 Y Adiós Padre mía Se viene esto Sabroso Se viene sabroso Los dos brincando Ninguno quiere ser Un objeto Inmóvil Objeto fácil Y otra vez 2H Cortesía De Levi Que tanto Lo va a extender Viene Vanish No Asistencia Y se le acaba Lo aturdido Pero vuelve a recuperar El mando Con ese Superbush Y sin gastar Barritas Se fue El Zamas Problemas Para Mike Aquí En menos Bueno En un minuto Esto ya se puso Muy muy A favor de Levi Úrsula Úrsula Puede ser Levi salió Inspirado En este match Y le está dando Con Tokio Pobre Mike Safti No sabe ni por donde Le están lloviendo Los madrasos Y bueno Tiene que reponerse Porque le queda Menos de media Barra de vida Y la presión De Levi Es poderosa Se va a llevar esto Levi a la 1 Levi a las 2 Y confirma Lo condenado Por piedad Level 1 Adiós Levi termina Con esto Contundentemente Pues hasta aquí El video chicos Espero les haya gustado Ya saben Gracias por mirar Y si les gustó Dejar su like Yo soy el Pugamer Y nos vemos En el próximo video Adiós